Música Descubriendo Cien Fuegos, hoy visitamos la laguna de Guanaroca, un parque natural al que usted puede asistir y disfrutar de la belleza de uno de los espacios de nuestra ciudad. Les comparto algunas imágenes de lo que aquí puede encontrar cercano a la naturaleza. Música La laguna de Guanaroca, una laguna muy hermosa donde tenemos muchos tipos de aves, entre ellas los flamencos, los colmoranos, los pelicanos, los ibis, las garzas, entre ellas azul, blanca y gris, y carpintero, colibrí, ibis y el ave nacional. Música Vienen muchos visitantes donde ven estas colonias de flamenco que pueden observar en su vuelo, en su hábito natural, la cual son aves migratorias que las tenemos todo el año aquí. Ellas, cuando son jóvenes, son blancas y obtienen su color por su alimentación. Su alimentación principal, el camarón, el cual le da su color, la proteína del camarón, le emite su color a ellos. Estos flamencos pueden vivir entre 20 a 25 años y en su reproducción tienen un flamenco año por año. Su emigración lo hacen a partir de abril, de marzo a abril, al norte de Cuba, en Río Máximo. Visita en familia la laguna de Guanaroca. ¡Lo vas a disfrutar! Música Música Música